Mi nombre es Gregorio Galdámez y este día vamos a hablar sobre lo que es un hermoso libro que se titula Rescatando nuestro futuro. Por medio de este libro vamos a aprender lo que son los principios básicos para construir una base financiera. Dentro de lo que es la introducción nos dice que de acuerdo con encuestas recientes los norteamericanos están enfrentando retos financieros muy serios. Ya que en el país de Canadá el 35% de los canadienses no cuentan con ahorros o inversiones. Solamente un 27% de los trabajadores del sector privado tienen un plan de pensión patrocinado por su empresa. El promedio de ahorros en los planes de pensión registrados en ahorros solo llega a 55 mil dólares. La situación en los Estados Unidos es mucho más desalentadora ya que el 33% algo más de 77 millones de estadounidenses no pagan sus cuentas a tiempo. El 39% de las personas llevan las deudas de tarjetas de crédito mes tras mes. Solamente el 59% de los adultos manifiestan tener algún tipo de ahorro. Aún peor, en la actualidad más de la mitad opinan que es aceptable dejar de pagar sus créditos hipotecarios si no se encuentra en condiciones de mantenerlos. La mayoría de nosotros no esperamos en convertirnos en una estadística para darnos cuenta de que estamos en problemas. Estos problemas nos rodean y les sucede a nuestras propias familias y a las familias de nuestros amigos. Resulta irónico que a pesar de que vivimos en uno de los países más ricos del mundo y siempre tengamos problemas de dinero, podemos trabajar intensamente toda nuestra vida y encontrarnos con la pobreza en el momento en que nosotros queremos retirarnos. Nos esforzamos mucho para criar a nuestros hijos y solo para verlos terminar sus estudios universitarios pero con muchas deudas. Las deudas se convierten en una forma de vida para cada estadounidense. No tenemos mucho y no sabemos mucho. Nadie nos enseña en la escuela cómo administrar nuestro dinero. Los asuntos financieros con frecuencia no son parte de nuestra conversación y los productos financieros no siempre se nos explican. La mayoría de las personas tienen dificultades para balancear sus cuentas de cheques y aún para leer un estado financiero. Si construimos lo que es una buena finanzas nos ayudaría para un futuro mejor ya que todos queremos tener un retiro cómodo pero pocos tenemos un plan para ejecutarlo. Podemos ser gastadores activos pero nunca podemos ser ahorradores pasivos. Es posible que no sepamos lo que no sabemos aunque la industria financiera es una de las grandes industrias a nivel mundial y a pesar de que constantemente nos borbandean con una gran cantidad de noticias financieras tanto lo que es en canales de televisión y sitios en la red. Nuestros conocimientos sobre finanzas siguen siendo muy escasos ya que existe un gran número de reglas complejas y regulaciones para miles de opciones en acciones del mercado de valores bonos, fondos, planes de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos que hay disponibles. Se necesita un cambio, claro, y la tarea no será fácil pero primero necesitamos comprender ya que los días pasados de dependencia pasiva tienen que terminar debe comenzar una nueva era de proactividad y de libertad financiera. En el contexto de esta obra queremos explicar las finanzas tal y como un amigo se lo explicaría a otro amigo queremos que sea lo suficientemente sencillo utilizando lo que es un lenguaje común para personas comunes no tenemos la intención de entrar en muchos detalles sino más bien enfocarnos en los principios fundamentales de cómo funciona el dinero tratamos de utilizar ejemplos muy sencillos y suposiciones comunes esperamos obtener su atención e interesarle en asuntos financieros de manera que usted obtenga información básica de cómo funciona el dinero este es el primer paso hacia la consolidación de su futuro financiero que nosotros queremos brindarle al igual que muchos de nosotros una vez que usted abra las puertas del conocimiento financiero descubrirá que usted puede llegar a entender planear y construir una base financiera para su familia recuerde que no hay nadie más interesado en su futuro financiero que usted mismo en definitiva no es el gobierno ni su empresa es responsabilidad de usted aprender aprender las reglas sencillas de cómo funciona el dinero entender cómo funciona el dinero es parte de la responsabilidad que usted tiene con su familia usted puede hacerlo usted también puede llegar a controlar su futuro vamos a otro subcapítulo de lo que es el nuevo mundo ya que el nuevo milenio se ha caracterizado por un estado de turbulencia a medida que se daba la cuenta regresiva a la llegada del año 2000 el temor del virus en las computadoras llamada y 2k y 2k amenazó con estabilizar el orden mundial y causar un caos cibernético a mediados de marzo de ese año la burbuja punto com hizo explosión enviando el mercado de valores en caída libre un año más tarde la tragedia del 11 de septiembre trajo consigo una realidad de incertidumbre e inseguridad luego en el año 2008 el mundo experimentó otra crisis financiera la economía de los eeuu atravesó por la gran recesión la primera década del nuevo milenio fue una pérdida para muchas familias estas familias sufrieron grandes pérdidas en los valores de sus viviendas de sus ahorros fondos de pensión y lo que es peor en su empleo un inmenso número de personas se declararon en bancarrota y perdieron sus viviendas millones de personas abandonaron la esperanza de buscar un empleo aunque estos tiempos turbulentos pueden haber tenido mayor intensidad en los eeuu que en canadá ya que los canadienses promedio no estuvieron inmunes al impacto de la caída de los mercados y de un futuro incierto a pesar de que la economía de los eeuu se encuentra en recuperación el efecto aún continúa hoy en día hay 76 millones de baby boomers termi término que se refiere a las personas nacidas entre los años de 1946 y 1964 cada día 10.000 de ellos cumplen la edad de 65 años muchos de ellos sufrieron el duro impacto de la crisis financiera muchos más luchan por su supervivencia debido a que no se prepararon para el retiro la generación x son los nacidos entre el año de 1965 y 1980 son jóvenes adultos de edad media ellos se preocupan por mantener sus empleos y pagar sus cuentas cada vez mayores muchos de ellos se encuentran enfrentando la carga de cuidar de sus familiares y ayudar a sus padres los milenios son aquellos nacidos después de 1980 y enfrentan retos aún mayores con lo que es la economía del momento a medida que el mercado laboral se globaliza las compañías cada vez más envían sus operaciones al extranjero donde los costos de mano de obra son más bajos además un número mayor de empleos están siendo reemplazados debido a los avances en la informática y la automatización la tecnología y las máquinas inteligentes cambian con tanta rapidez que las habilidades de los trabajadores no pueden mantener lo que es el ritmo muchas personas se quedarán atrás y tendrán que aceptar empleos donde se requiere menos preparación o puede ser empleos temporales es muy difícil la situación en que se está viviendo pero ahora necesitamos que venga lo que es el nuevo despertar ya que después de la segunda guerra mundial la segunda mitad del último milenio presentó un estilo de vida de comodidad la mayoría de las personas crecieron pensando lo siguiente si ellos pudieran ir a una buena universidad o obtener un buen título y encontrar un buen empleo al momento de retirarse su sindicato su compañía o el gobierno se encargaría de ellos y el ahorro no era una prioridad pero al llegar las décadas de los años 80 y 90 hubo mayor acceso al dinero y a través de préstamos más y tarjetas fáciles y tarjetas de crédito gaste a hora y pague más tarde era el lema de estas compañías en el cual el nivel de deuda de los consumidores se elevó y vivir con deuda se convirtió en la nueva norma desde la universidad hasta una edad avanzada muchas personas llevaron una vida de deudas comenzando con los préstamos estudiantiles y luego las tarjetas de crédito préstamos para adquirir vehículos hipotecas u otras deudas que se adquirieron tal vez lo único bueno que salió de la última crisis financiera es el hecho de que cada vez más personas están comenzando a prestar atención a sus finanzas personales ellos quieren entender cómo funciona el dinero y construir su base financiera ya que la seguridad personal y los pilares tradicionales del retiro están ahora en duda porque si decimos que en ahorros personales son 38 millones los estadounidenses que viven de cheque a cheque a cheque a canadá no le va mejor ya que el 30 por ciento de los canadienses no pueden manejar más de 500 dólares de gastos inesperados sin tener que endeudarse y un 28 por ciento adicional no puede manejar más de 2 mil dólares dentro de lo que son las pensiones laborales los buenos tiempos de las pensiones de antes están desapareciendo en norteamérica en los estados unidos las compañías ahora ofrecen planes como el 401k el cual pocas igualan la contribución de los empleados y en canadá las compañías se han estado alejando de los planes de beneficio debido en los cuales proveen una cantidad conocida los planes de contribución definida y pasan los riesgos de inversión al trabajador es así como es muy importante conocer los términos de este libro si decimos que los programas del gobierno o seguro social y planes de pensión canadiense ya que en los años 40 por cada pensionado había 40 trabajadores estadounidenses contribuyendo al seguro social hoy en día este número se ha reducido aproximadamente 3 por cada pensionado este desbalance está ejerciendo una presión cada vez mayor a la capacidad del gobierno de sostener el seguro social y proveer beneficios a los ciudadanos mayores los cuales tienen una esperanza de vida cada vez alta y requieren un mayor apoyo en canadá existen presiones similares en el plan de pensión ya que los canadienses su población cada vez mayor de los que trabajan tiene una esperanza de vida más alta es esta cantidad suficiente para proveerle a usted el retiro deseado de 1065 por mes que piensa usted sobre esta cantidad esto es lo que se dio en el año 2015 en el cual el retiro sería a los 65 años y recibiría esa cantidad ahora más que nunca las personas necesitan cambiar su modo de pensar en relación con su dependencia del seguro social y pasar a la seguridad personal usted debe proveer los fondos para su propia pensión no puedes depender de sindicatos de su empleador o del gobierno usted mismo debe encargarse de su futuro financiero y también usted debe desarrollar nuevos hábitos financieros entre estos nuevos hábitos financieros tenemos de ganar dinero ahorrar dinero hacer crecer el dinero y por último proteger el dinero tenemos que admitir que los conceptos y las soluciones financieras no son un tema muy emocionante pero con disciplina y paciencia usted puede aprender y entender los aspectos fundamentales y de esta manera usted puede construir una base financiera sólida la independencia financiera déjame decirte que no es un sueño tienes que pensar que tiene que ser una prioridad y tú tienes que tomar el control de tu futuro así es que déjame decirte que lo más principal es que tú puedas crear una base financiera ya que de la misma manera que se construye una casa usted debe comenzar con una base financiera sólida y construirla desde abajo hacia arriba ¿cómo vas a construir una casa desde abajo hacia arriba? en primer lugar tienes que tener una protección como segundo lugar como segundo nivel tienes que hacer un manejo de deuda y como tercer nivel tienes que crear un fondo de emergencia para que después de que hayas creado una protección un manejo de deuda y un fondo de emergencia puedas hacer lo que es una inversión es la forma de cómo puedes crear una base financiera o también conocida como una casa financiera ya que primero que todo usted debe tener la protección adecuada en caso de incapacidad problemas de salud o muerte prematura también debe reducir sus responsabilidades y salir de sus deudas usted debe apartar de tres a seis meses de sus ingresos para manejar cambios repentinos en su empleo o negocio o pagar por accidentes o reparaciones imprevistas que esas son las que le salen en cualquier oportunidad de su vida cotidiana además usted debe ahorrar o invertir a largo plazo todas estas tareas debe realizarlas lo antes posible ya que usted debe considerar su protección como una prioridad ¿por qué? porque si usted trata de ahorrar algunos cientos de dólares al mes pero no está asegurado en un caso de enfermedad, incapacidad o muerte repentina estos ahorros no durarán por mucho tiempo de la misma manera si tiene una emergencia pero su dinero está atado en alguna inversión ¿cómo podría manejar gastos inesperados? tal vez tenga que endeudarse más una base sólida construirá una casa financiera más duradera y muy resistente de otra manera no resistirá los golpes de las tormentas tornados y terremoto asimismo los cuatro niveles de la base financiera o los cuatro niveles de su casa financiera van a construir una base sólida para su futuro financiero bueno esta es la primera parte de lo que es el audiolibro no 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 no